No te pido perdón, pues tuve motivos, tú estabas tan lejos y yo tan mal A pesar de que nunca te había engañado, esta noche amor mío no pude más Pero ahora yo sé, que fue una torpeza, yo quise que quiero antes tarde ya Yo me quise vengar, y el daño es a eso, te pido que olvides, no sé que podrás Una noche de copa, una noche loca, me vio los brazos, olvide tu boca Marché tu imagen, me perdí yo sola, y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca, me vio los brazos, olvide tu boca Marché tu imagen, me perdí yo sola, y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca, me vio los brazos, olvide tu boca Marché tu imagen, me perdí yo sola, y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca, me vio los brazos, olvide tu boca Marché tu imagen, me perdí yo sola, y esta es la historia Marché tu imagen, me perdí yo sola, y esta es la historia Marché tu imagen, me perdí yo sola, y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Me hacía tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copa, una noche loca Me hacía tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Arriba señores, Iris Sencillita y simple Gracias Para mí es un orgullo darte la bienvenida a la cadena Telemundo A Telemundo en tu regreso triunfal Y de vuelta al público hispanoamericano Yo creía que me iba a poder saludar a mi gente tan linda Y dije, me lo tiraron, me lo tiraron Ahí tienes el super zapato de oro Qué maravilloso, me lo voy a poner inmediatamente ¿Sabes una cosa? Dime, Iris Yo ando buscando dos costillas Me las robaron, dos costillas ¿Costillitas en barbacón? Dicen que yo me saqué las costillas y las estoy buscando Eso es una mentira, ¿saben? Pero el que las tenga, pues que me las devuelva No te tienes que quitar nada Nada Todo está puesto en su sitio Es que mira una cosa Si engordo, me puse silicón Y si rebajo, me hice liposucio Así que no sé qué hacer ¿Qué hago? Y si estás en Telemundo Es para ese público hispanoamericano Que nos ve en este momento Lo quiero mucho, de verdad Iris Chacón en Telemundo En Sudabud Lo quiero mucho, de verdad No se vayan al cofre de los 3.000 dólares en breve ¡Gracias!